Ahora deseabas el aire, entonces ven, mientras tanto no me hagas perder tiempo. ¿Cómo le quedó el ojo? Imagínese usted, yo sé que yo eso no lo puedo decir aquí, porque no queda ni uno, pero... Pero sí tiene que llegar un día en la vida de uno, en que uno comience a buscar a Dios más en serio, más en serio. La verdad es que nosotros nos hemos vuelto muy superficiales, aún en las cosas de Dios. La cultura lai ha ido entrando en nosotros. En todo entonces nos preocupamos de que sea lai, que no engorde, ¿ya? Y entonces así somos como con el cristianismo, un cristianismo que no, me engorde. Ah, que todo sea lai, incoloro, insaboro, inodoro. Como que vamos entrando en esa línea de que, de un cristianismo que no, que no me vaya a tocar radicalmente, que no me vaya a cambiar radicalmente. Porque vamos haciendo un Dios a imagen y semejanza nuestra. Vamos haciendo a Dios a imagen y semejanza nuestra, en vez de dejarnos hacerla nosotros a imagen y semejanza del Señor. Por eso, ¿sabe cuál es el segundo paso de los que aquí hemos supuesto y que Pablo estaba suponiendo? Que esta gente, que inclusive ha tenido el encuentro con el Señor, ha tomado una opción, una decidida decisión de ser discípulo. De ser discípulo. Y esto es algo muy importante. Porque es que hay gente que ya no está en este nivel cero, religiosidad, solo cultural, que ya está en el uno. Han tenido un cierto encuentro personal con Jesucristo. Han tenido una experiencia de Dios. Han recibido una gracia especial de Dios. Y ellos ya saben que lo de Jesucristo no es cuento. Que no es cuento de la cultura. Que no es cuento de tradiciones. Que no es cuento de religiosidad ni de aparatos estructurales de iglesia o no. Ellos tienen la certeza y la convicción. Jesucristo es cierto, ha resucitado. Pueden decir como Pablo, el Señor se me ha aparecido en el camino de la vida. Podemos decir, ahora te han visto mis ojos. Hay circunstancias en que el fuego de Dios nos ha quemado. ¿Y cómo lo vamos a negar? Tantos que han sido sanados radicalmente de una enfermedad que ya los tenía puertas de la muerte. Tantos que han experimentado el paso salvador de Dios que los ha sacado de esa situación de muerte. De esa situación de postración o de alcoholismo o drogadicción o su hogar perdido o su vida perdida. Y han experimentado la pascua, el paso salvador del Señor. Tantos que han tenido gracias especiales del Señor. ¿Cómo van a decir que no es verdad? Claro, es verdad. El Señor está resucitado y está presente. Qué bueno. Pero de ahí hay que seguir para adelante. De ahí hay que tomar una decidida decisión. Lo decía Santa Teresa. Decidida decisión de ser discípulo de Jesucristo. Para que me entiendan. ¿Usted se acuerda del joven rico? Ah, conocía que Jesús era un gran maestro. Sabía que Jesús le podía enseñar. Conocía que Jesús hacía milagros. Conocía que Jesús era un profeta. Admiraba profundamente a Jesús. ¿Era discípulo de Jesús? No. ¿Fue discípulo de Jesús? No. No le dejó su riqueza, su idolatría. Otras cosas para él más importantes. ¿Se acuerda de aquellos muchachos los diez leprosos? Fueron sanados. ¿Tuvieron fe en Jesús? Sí. Claro. ¿Experimentaron el poder sanador de Dios? Sí. A cualquiera que le preguntaban. Seguramente que iba a hablar muy bien de Jesús. No, pues yo estaba llevado. Había perdido mi familia. Mi trabajo, mi carne se descomponía. El profeta de Nazaret me curó. Bendito sea Dios que lo tenga en su gloria. ¿Eran discípulos de Jesús? No. Solo uno. Mucha gente ha tenido hoy, en estos tiempos de nueva evangelización, reencuentros con Jesucristo el Señor resucitado. Muy poca gente es discípula de Jesús. Millones están en religiosidad sociocultural. Miles han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Muy pocos son discípulos de Jesús. Ser discípulo de Jesucristo implica toda una manera de ser y hacer la vida. Ser discípulo de Jesucristo implica toda una verdadera conversión y cambio. Una manera de ser y hacer la vida. Muchos se quedan dando vueltas aquí en este paso y se convierten tantos movimientos y tantas experiencias de iglesia en lo que se llama la puerta giratoria. Como en esas puertas giratorias que ponen en algunas entidades para no perder mucho el aire acondicionado o la calefacción. ¿Se acuerdan? Por un lado entra uno y por el otro sale. Y así hay mucha gente. Entra, tiene una experiencia del Señor y por el otro sale. En vez de continuar hacia arriba, crecer, crecer en la decisión de seguir a Jesucristo. Por eso dije, una decidida decisión de las cosas que a mí más me sorprende es que el Señor en su evangelio tiene más palabras, más palabras referidas a la perseverancia y al crecimiento que inclusive a la fe. Aquí al principio se necesita la fe, claro, y siempre se necesitará la fe. Pero hay más palabras en el evangelio referidas al seguimiento, al perseverar en el evangelio que inclusive hacia la fe. ¿Sabe por qué? Porque eso le tocó a Jesús. Muchos pusieron la mano en el arado y se echaron para atrás. Muchos comenzaron a seguir a Jesús y lo seguían hasta un punto. Mientras se trata de milagros, ahí estamos. Mientras se trata de multiplicación de los panes, ahí estamos. Mientras se trata de determinadas cosas, te seguimos. Pero dice el evangelio, comenzó Jesús a enseñar que el hijo del hombre debía padecer mucho y entrar así en su gloria. Que iba a ser perseguido, que iba a ser golpeado, que iba a ser crucificado. Ah, y que el padre lo iba a resucitar. Apenas Jesús comenzó a revelar el camino del Mesías y por lo tanto el camino de los discípulos, lo dice muy claramente San Juan, capítulo 6, verso 66. Lo que se llama la crisis de Galilea. Desde entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo. Dejaron de ir detrás de él. Un cristiano tiene que tener una decidida decisión. ¿Una qué? Decida decisión. No basta una decisión. Es que uno en muchas cosas ha tomado una decisión. Uno para muchas cosas ha tomado una decisión. Pero vos no habías dicho, pues tal cosa. Ah, sí, pero. Ah, sí, pero. Hombre, ¿no me dijiste que ibas a venir? Ah, sí, pero estaba haciendo un frío. Sí, pero llegué tan cansado. Sí, pero me llamaron y tal cosa. Sí, pero prendí la televisión y estaban dando una telebovela o unas noticias o tal cosa. Sí, pero para ser discípulo de Jesús hay que tener una decidida decisión. Decidida decisión. Es tal cual. Porque si no, uno no va a poder perseverar en el seguimiento. Decidida decisión. Es lo que yo llamo las ligas mayores de la experiencia cristiana. Cuando con el grupo de allá de la escuela, hay mucha gente y hay muchas comunidades, gracias al Señor, bendito sea. Pero con el grupo de unos 120 líderes, comenzamos a estudiar el Evangelio ya más despacio, después de un tiempo. Entonces uno va entrando en lo que se llama el camino del discípulo. Y entonces el Señor va comenzando a apretar tuercas. A apretar tuercas o, como lo diría el Evangelio de San Juan, a quitar, a podar los que están en mí. Necesitan ser podados para que den fruto. Fruto abundante, fruto que permanezca. Yo soy la vida, mi Padre es el viñador. Y entonces a los que están en mí y están dando fruto, les va quitando a través de su palabra, a través de la presencia del Señor. Va quitando lo que les sobra, lo que les torba, lo que no los deja dar fruto. Ese es el camino del perseverar, permanecer, creciendo en la experiencia de Dios. Nada que ver con la mecedora en la que se mantienen los del nivel cero. Los del nivel cero creen que la vida cristiana es una maca. Creen que la vida cristiana es una mecedora, como le dicen por acá. Una de esas sillas reclinables donde está todo ahí. Nada que ver, la vida cristiana es estar en camino, en camino, en dinámica continua de transformación, de gloria en gloria, de transformación en transformación, hasta que lleguemos todos a la estatura de la madurez de Cristo. Ser cristiano es estar siguiendo. Ser cristiano es siempre estar de alguna manera desacomodado. O ser cristiano es estar enamorado y apasionado de Jesucristo para poderlo seguir. Si uno no está enamorado y apasionado de Jesucristo, uno no puede enfrentar estas cosas. Cualquier cosa lo echa uno para atrás. Bien lo describe el Señor allá en la parábola del sembrador. A que entonces, cuando comienzan las persecuciones, las contradicciones, los problemas, entonces uno se echa para atrás. Si no tiene una decidida decisión, y si no le pedimos diariamente al Espíritu de Dios que nos enamore de Jesucristo. Que nos enamore de Jesucristo. Es lo que tenemos que pedir. La vida a uno le decía hace rato, se le puede pasar, vivida muy superficialmente. Muy a medias. Muy superficialmente. ¿Qué tal si esta, la única vida que usted y yo tenemos, la vivimos más verdaderamente? Más radicalmente. ¿Sabe que eso es un santo? Un santo es un hombre o una mujer de Dios que han asumido la vida en serio. La vida en serio. Pero es que uno no termina de asumir la vida en serio. Uno en nuestra cultura, le decía, se ha vuelto light, superficial. Uno en nuestra cultura es, ahí, ahí. Necesitamos hombres y mujeres apasionados de Jesucristo. Hombres y mujeres apasionados de Jesucristo. Eso es un santo. Piense, por ejemplo, en la madre Teresa. Piense en Juan Pablo II. Piense en todos los santos a lo largo de la historia, San Francisco y quienes sean. ¿Cuál es la diferencia? Hasta un momento determinado eran exactamente iguales a cualquiera de nosotros. Así atolondramos. Hasta un momento determinado eran así, ahí. Y un buen día, un buen día tomaron la decisión decidida de seguir de verdad a Jesucristo. De seguir de verdad al Señor. Ninguno de nosotros tiene excusa. Ni porque sea hombre o mujer, soltero o casado, joven, adulto o anciano. Ninguno tiene excusa. La situación que estemos viviendo sea cultivado, instruido o ignore muchas cosas. Ignorante. Sea lo que sea, usted y yo podemos vivir radicalmente el seguimiento de Jesucristo. Usted y yo estamos llamados a la santidad. Usted y yo estamos llamados en otra palabra a ser verdaderamente hombres y mujeres de Dios. Esta es la única vida que tenemos así, en esta forma, aquí se juega nuestra vida eterna. Seguramente, seguiremos siendo tan superficiales, seguiremos dejando que nuestra vida se la roben ocupaciones, preocupaciones, temores, complejos, todo eso que leíamos ahora. Todo ese montón de cosas, por eso tenemos que rechazar eso, temores, envidias, complejos, miedos, pecado, una cantidad de cosas. Y tercero y último, último de lo que suponen las cartas de Pablo. ¿Saben qué? Que se está viviendo en una comunidad, que se está viviendo en una comunidad cristiana, como verdadera comunidad. Pablo le escribe a las comunidades cristianas, es en las comunidades cristianas donde surgen esos problemas o esos carismas, o esas realidades de los que habla allí, las cartas de Pablo. ¿Por qué muchas de las cosas de las cartas de Pablo simplemente no se entienden? Porque el contexto vital en la cual se lee no tiene nada que ver con lo que Pablo está anunciando. Se los digo en otras palabras. Si usted llega a una clase de niños de 8 o 10 años y comienza a explicarles cálculo elevado o física cuántica, o cómo funciona una bomba atómica, o cómo funciona una serie de cosas, los niños van a estar así un minuto y después van a estar entretenidos o llorando de la tristeza. Porque no entienden nada. Así me parecen a mí muchas veces la gente cuando escuchan las cartas de Pablo. Al principio medio ponen así y después entretenidos y nadie entiende nada. ¿Sabe por qué? Porque es que Pablo cuando está escribiendo a esas comunidades, esas comunidades suponen que están en este proceso. Y mucha gente ni ha tenido el encuentro con el Señor, ni ha hecho la opción de discípulos, ni está viviendo en comunidad. Por ejemplo, los carismas, para muchos son cosas raras, o cosas de santos, o curiosidades de fe. Otros creen que son simplemente dones raros para algunos, dones raros para algunos, cosas de algunos locos, medio locos o locos y medio. Y creerán que entonces eso, que va a saber uno, es que los carismas tienen sentido como dones al interior de una comunidad para construir a Cristo. Los carismas tienen sentido como dones que el Señor da a cada cual se le otorga o se le da manifestación del Espíritu para provecho común. Si yo no estoy viviendo en una verdadera comunidad, los carismas son simplemente como trofeos personales. Así como yo exhibo un collar, un reloj fino, un auto, entonces hay quienes comienzan a exhibir los carismas. Yo tengo el don de cerración, yo tengo el don de predicación, yo tengo el don de tal cosa, el único don que le falta es don de mescondo. Porque creen que los dones son así como joyas o como cosas que uno tiene, como riquezas personales. Cuando los dones son los regalos que el Señor da al interior de una comunidad y para la construcción de esa comunidad. Al interior de esa comunidad el Señor da dones, suscita ministerios, realiza nuevas obras. Y así va dando y va dando una cantidad de realidades que solo se entienden si uno está viviendo en comunidad. Si uno no está viviendo en comunidad, uno no entiende muchas de las cosas que Pablo está diciendo. Uno no entiende por qué lo que le decía. No es el contexto para el cual están escribiendo. Cuando uno está viviendo la aventura de ser cristiano de verdad en una comunidad como. ¿Qué hay allí sobre la vida comunitaria? Con este ejemplo termino. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando uno comienza a tener hijos, entonces como es normal, se llena de libros a ver cómo educar los hijos, cómo alimentarlos bien y todo eso. Antes no le interesaba a uno para nada eso. Pero ahora es el contexto vital, así se llama eso, Simpson-Levin, contexto vital en el cual uno puede escuchar lo que allí le van a enseñar. ¿Usted no se va dando cuenta que llega una edad en que los libros y los comentarios y lo que uno está atento es ¿qué tiene que hacer para no envejecer? Ah, pues resulta que ese es el contexto vital en el cual esas cosas le interesan. Usted cuando tenía 15, 18, 20 años eso, no le interesaba, ¿cierto? Ya me va entendiendo, ya me va entendiendo. Cuando usted está viviendo en una verdadera comunidad cristiana como discípulo, estas cartas de San Pablo, eso es lo que a uno le interesa. Por eso comencé diciéndole una cosa. Hombre, para estudiar las cartas de San Pablo no es propiamente con lo que uno tiene que empezar. Es como empezar por el nivel 8 y si uno no ha tenido el 1, 2, 3, 4, ta, 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 entonces no va a entender correctamente. Pero yo me gozo y me alegro de que ustedes están en ese nivel y de ahí para arriba. Que el Señor los bendiga. Vamos a tomar un tintín. Gracias. 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 No vamos a alcanzar a ver, como es lógico, muchas cartas. Si las estudiáramos en detalle, todas las semanas se nos iría en una sola y eso sí no es muy larga. Pero vamos a ir poco a poco entrando en elementos que nos ayudan a comprender la situación que vivía San Pablo y la primera comunidad cristiana, lo que llamábamos ahora el contexto vital, el Sipsin Levin, el contexto vital en la cual se escribieron, para que cuando la leamos ya sea más fácil comprenderla. Y vamos a aprovechar que empezamos con la Carta a los Gálatas para continuar con ella, se acuerdan que habíamos leído ayer Carta a los Gálatas, habíamos dicho que fue escrita desde Éfeso o Macedonia en el año 57, es la carta que bien pudiera llamarse la Carta de la Libertad Cristiana, ¿Cómo podemos llamar esa carta? Lutero, el reformador protestante, era enamorado de esta carta, la llamaba la esposa de su alma, así la llamaba Lutero. Es una carta importante que nos va a ayudar a concretar una serie de temas. Prácticamente la misma temática que Pablo desarrolla en la Carta a los Gálatas, es la misma temática que desarrolla en la Carta a Filipenses, perdón, a Filipenses, y que desarrolla muy explícitamente y muy bien tratado en la Carta a los Romanos. Repito, la temática que desarrolla en la Carta a los Gálatas, en la Carta a los Filipenses, y en la Carta a los Romanos, esas que son tres grandes cartas de Pablo, es una temática muy similar. Entonces muchas de las cosas que vamos a decir sobre los Gálatas, les va a servir para ver en Filipenses y para ver en Romanos. Hablamos con unas diferencias, ¿cuál? Que Pablo cuando está respondiendo a los Gálatas, les decía que está en el furor del problema, y entonces responde exaltado, responde a veces, se nota como enfático y enojado. En cambio, cuando está escribiendo a los Romanos, o cuando había escrito a los Filipenses, cuando está escribiendo a los Romanos, Pablo ya no está escribiendo a una comunidad que él haya fundado, el resto de las cartas las escribió Pablo a comunidades que él ha fundado, todas las cartas, repito, que Pablo escribió, las escribió a comunidades que él ha fundado, menos la carta a los Romanos, la comunidad de Roma no la fundó Pablo, en cambio la comunidad de Tesalónica, que fue la primera ciudad que evangelizó de Europa, la comunidad de Corinto, las comunidades de Galacia, las comunidades de los Filipenses, de Filipo, la comunidad de Tesalónica o de Éfeso, todas esas comunidades, las fundó San Pablo, él fue el pregonero, unas en el primer viaje acompañado de Bernabé, otras en su segundo y tercer viaje acompañado de Silas, pero Pablo es de alguna forma punta de lanza en la tarea evangelizadora. En cambio, cuando escribe a la carta a los Romanos, le está escribiendo a una comunidad que él no ha fundado, de una comunidad importantísima, la de Roma, que Pablo mantenía muchos deseos de llegar hasta Roma y se le cumplieron en su cuarto viaje, lo llevaron preso, lo llevaron encadenado, pero se le cumplió, se le cumplió el deseo de ir hasta Roma a evangelizar allá y efectivamente evangelizó la cárcel, la convirtió en una escuela de enseñanza, desde allá, desde la cárcel enseñaban. Pablo estuvo preso en Roma desde el año 60, a 61 más o menos, hasta el año 63. Ahí alrededor del año 63 se pierde la pista, se pierde la pista de la historia de Pablo. Hay unos autores que dicen que en el año 63 lo mataron, recuerden, decapitándolo. Hay otros que dicen que no, que alcanzó a salir de la cárcel en esa primera estancia preso en Roma y que de nuevo recorrió muchas de las comunidades que había evangelizado, que hasta cumplió su sueño, que expresa en la Carta a los Romanos de ir a evangelizar hasta España, por los confines del imperio. Él tenía muchos deseos de ir también hasta España y que entonces moriría en el año 67. El año de la muerte de San Pablo no se sabe con certeza. Repito, unos estudiosos dicen que fue en el año 63 y otros dicen que fue en el año 67. San Pablo tenía una metodología de enseñanza interesante, llegaba a las ciudades más importantes.